muy buenos días saludos a todos aquí una pequeña presentación de cómo me tomo los productos todos los días por la mañana o solamente por las mañanas antes de comenzar a mis actividades de ejercicio usualmente yo me tomo mi tecito me tomo con el aneje lo que viene siendo la tapita completa entonces yo lo pongo en el vasito y el agua ya la estoy hirviendo y después vengo llegar una tapita de frío de manzana a mí me gusta mucho agregarle a mi tecito frío de manzana porque pues todos los días necesitamos fibra la fibra es muy importante entonces aquí vengo le pongo frío de manzana y nada más agarro el vasito y le viene un poquito se me escribe poquito entonces después yo vengo ya ya que está hervida mi agua y después de apagarla pues este vengo yo aquí y le pongo a mi vasito me pongo bien así bien calientito a mí me usa muy muy calientito mi tecito en las mañanas y así quedó y es solamente lo que yo tomo por las mañanas antes de comenzar mis actividades de ejercicio y al terminar ya este me tomo lo que viene siendo mi malteada yo le agrego proteína ok y ya me gusta mucho de piña le agrego dos porciones de piña es la rutina que hago diariamente todos los días antes de comenzar mis ejercicios saludo Dios los bendiga esperemos que estén bien otro video de aquí de Vitality 90 saludos a todos Dios los bendiga a todos a Trinity S a